¡Suscríbete! El estaba nervioso porque no sabía cómo iba a reaccionar tanto los fans como la familia, pero parece que lo hizo muy bien y la respuesta fue muy positiva a través de redes sociales se pudo ver. Además también nos platicó de cómo cerraba el 2019 y comenzaba el 2020 y cómo le va en su vida de casado, algo muy interesante y que a continuación se lo presentamos en exclusiva en Venga la Alegria. ¿Cómo estás? Con gusto, todo español porque estamos en la música latina, es un orgullo. Celebrando la música latina para mí es un honor formar parte del opening, celebrando la vida de John Sebastian, canté con él hace unos años atrás y para mí es un placer representar su música, espero que le gusten a los fans de su familia también. Es importante y siempre una responsabilidad interpretar música de otro artista arriba del escenario y más en un evento como este. Definitivamente, uno quiere hacer un buen trabajo y estamos seguros de que sí, de que sí, tenemos mucho por celebrar, mañana también saco un tema nuevo junto a el año que se llama Trampa. Oye y platícanos, el 2020 que viene, viene obviamente la gira me dijiste. Nuevo disco, 2020, gira empieza en marzo y por supuesto nueva música. Bebé en proceso te pregunto. Bebé en proceso, puede ser, puede ser, estamos en práctica. Todo perfecto, tenemos un año y no ha cambiado nada. Ahí están. Mi gente los quiero. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí abajo en el botón. ¿Eh? Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la Alegría!